Bienvenidos a Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este 5 de enero. El Gabinete de Seguridad Pública presentó este 5 de enero a ocho pandilleros de la Mara Salvatrucha en Tónacatepeque. Los capturados pertenecen a dos programas de la estructura criminal que operan en San Salvador y La Libertad, que serán acusados por diversos delitos. Las autoridades aseguran que ellos están detrás del alza de homicidios ocurrida en noviembre pasado, así como de las recientes desapariciones de jóvenes. Las autoridades atribuyeron las detenciones de seis cabecillas y dos colaboradores a las denuncias ciudadanas, trabajos de inteligencia y colaboración de miembros de las estructuras criminales. Autoridades encargadas de la ceremonia de beatificación del sacerdote Rutilio Grande dieron a conocer el montaje para el acto solemne que se realizará el próximo 22 de enero en la Plaza del Divino Salvador del Mundo y las calles que la rodean, extendiéndose hasta el monumento a San Óscar Arnulfo Romero. Ese día también serán beatificados los dos sacerdotes Nelson Lemus y Manuel Solórzano, asesinados junto al padre Rutilio en 1977 por elementos de la extinta Guardia Nacional. Igualmente será beatificado el italiano Fray Cosme Espesotto, quien residió en El Salvador por 30 años y fue asesinado en 1980. Esta ya sería la segunda beatificación que se lleva a cabo en el monumento, siendo la primera la del Monseñor Óscar Romero en 2015, quien posteriormente fue elevado a santo. Centros educativos de San Salvador se preparan para el inicio del año escolar de 2022 con protocolos de bioseguridad para clases semipresenciales, esto a pesar que el Ministerio de Educación aún no ha informado de manera oficial los detalles del regreso a las aulas. Instituciones visitadas por este medio detallaron que por el momento el Ministerio ha entregado alcohol, gel, jabón y material didáctico sobre medidas de prevención del virus. Asimismo aseguraron que mantendrá vigentes los protocolos del año 2021 que consisten en indicaciones básicas de aislamiento si algún estudiante o docente presenta síntomas de contagio. Dos periodistas cubanos que huían de su país quedaron varados en el Aeropuerto Nacional de El Salvador luego de que se les negara el acceso a Nicaragua en su intento de salvaguardar sus vidas. Ambos comunicadores hicieron un llamado al gobierno salvadoreño o a cualquier país en democracia para que les brinden ayuda humanitaria porque uno asegura haber sido víctima de torturas en un centro de detención cubano. Ante la situación, la Asociación de Periodistas Salvadoreños acudió al aeropuerto para conocer de cerca el caso de Héctor Valdés y Esteban Rodríguez. Es un gusto siempre informarle a través de este espacio informativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.